En el episodio anterior... ¿Sabés algo sobre el funeral de Alejo? ¿Sabés en qué cementerio es? ¿A qué hora lo hacen? Que el funeral de Alejo era hoy a las 10 de la mañana. Pero me da mucho miedo los cementerios. Entonces, ¡por eso no te dije nada! Ya llegamos al cementerio. En unos minutos vamos a bajar del auto para dirigirnos hacia la lápida de Alejo y despedirnos de él. Sí, en el papel que me dio el señor Bigotes, dice que era a las 10 de la mañana, ya son las 12 del mediodía, pasaron dos horas, pero que lo enterraron en la lápida número 21. ¿Qué pasa? ¿21? ¿Qué pasa? ¡Está vacía! ¿Cómo es posible? La lápida de Alejo está vacía. Entonces, obviamente quedan dos opciones. ¿Gualejo nunca falleció? ¿Gualejo se convirtió en un zombi? ¿Se convirtió en un zombi y se escapó? Los saludos del día de hoy son para Lisset Morales, Guadalupe Gómez y Manuel Leandro Valencia. ¡Hola, hola, patitos y patitas! Sean bienvenidos a un nuevo video. En este momento estamos afuera de la casa de Alejo. Vinimos a hablar con su familia para descubrir toda la verdad. ¿Falleció y se convirtió en zombi? ¿Nunca falleció? En este momento vamos a descubrir todo. Así que avancemos, vamos a tocar timbre y vamos a ver con quién podemos hablar de la familia. Chicos, miren esto. ¿Qué pasó? La puerta está abierta. No, si la puerta está abierta no entres. ¡Bigotes! Miren, si encontramos algo rápido y ya nos podemos ir. Deja de ser tan miedoso. Bigotes, si viniste a esta misión es para ayudar. Hola, ¿hay alguien? Parece que no hay nadie. No. ¿No hay luz tampoco? No, es un regalo. No hay luz en la casa. ¡No! Yo entonces me voy. Bigotes, no le tengas miedo a la oscuridad. ¿Saben por qué? ¿Qué? Porque traje algo. ¡No! ¿Qué trajiste, pato? Miren. Una linterna. De todas las cosas que tenías que traer, trajiste la linterna y fuiste un genio en traerla. Bueno, pero escuchen lo siguiente. La casa parece que está vacía. También parece que no hay luz. ¿Entramos igual para saber qué podemos encontrar? Sí, ya vinimos hasta acá. Y tienes razón, ya estamos acá adentro, ¿no? Busquemos, capaz encontramos algo interesante. Yo me quedo al lado de la puerta. Ustedes vayan a buscar. No, podemos hacer algo mejor. ¿Qué? Bigotes, vos andá a buscar a la planta de arriba. Por allá está la escalera. Mientras que nosotros buscamos por acá abajo. ¡No, pato! ¿Estás loco? ¿Qué te parece a vos? A mí me parece una idea genial. Aparte, así se saca el miedo. Porque todos los lugares que vamos, todos los lugares tienen miedo. Exactamente. Dale, Bigotes. Anda al piso de arriba ya. Para ver si podés encontrar algo. ¡No! Si me pasa algo, esto es su culpa. No puedo creer que me manden solo. Bigotes, subí a revisar la planta de arriba. Bigotes, quédate a investigarlo tal cosa. Solo espero que la casa esté sola y que no haya nadie. Porque quizás me pueden golpear. O peor, que llamen a la policía y termine preso. Bueno, vamos a ver qué encontramos en el piso de arriba. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! ¡Alejos! Bueno, amigos. Parece que en la casa no hay nadie. Parece que está completamente sola. Así que a continuación vamos a comenzar a buscar. ¡Hasta! ¡Hay alguien! ¡Esconden! ¡Hay alguien! ¡Esconden! ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es una persona? ¿Es una persona? Escucha cómo hace. ¿Es una persona? ¿Por qué no responde? No sé, fue muy normal. Viste a cama de ampola. ¿Viste bien? Es como que no está acabando Incluso hace unos años Parece Como si fuera Un zombie Avisale a Bigotes Bigotes está arriba Avisale a Bigotes ya Que está subiendo una persona Que parece ser Un zombie Primero vamos a revisar Las habitaciones Empecemos por esta Porque Minnie Me cae bastante bien Hola Parece que no hay nada Lo único que veo Son muchos papeles Y por acá arriba Una virgencita A ver Si encontramos Algo interesante Miren Miren Familia y Alejo Soy el oficial Pérez La persona que atropelló Alejo Se llama Ronald Yo lo sabía Aún no sabemos su apellido Y tampoco Donde vive Muy pronto Tendremos Novedades Me llegó un mensaje Creo Que es de Vicky Y de Pato Y de Pato A ver Vení Escondete No sabés Si va a bajar ¿Podés venir acá? Vamos Venimos a esta casa A averiguar toda la verdad Y la vamos a descubrir Pero Pero ¿Qué era esa chica? Vimos a una chica Subiendo por las escaleras Pero no actuaba normal Actuaba como un zombie Y lo que estoy pensando Es que esa chica Puede ser la mala De Alejo Paloma Tiene todo el sentido Nosotros dijimos que Alejo Capaz ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser Bellas De sangre ¿De dónde vino la chica? Las bellas No parece que vino De allá al fondo De la puerta No vayamos ahí Matitos y patitas ¿Qué tenemos que hacer En este momento? Opción A Seguimos las huellas Para descubrir toda la verdad Opción B Nos volvemos a nuestras casas Dejen ahora mismo su respuesta Aquí abajo En los comentarios Tuve que esconderme Abajo de la cama Porque Vicky y Pato Me mandaron un mensaje De que alguien Estaba subiendo No sé quién Pero estoy escuchando ruido ¿Qué es eso? Parece una persona rara O enferma Parece que está buscando algo O peor Parece Como si fuera un zombie Patitos y patitas Nos decidimos A comenzar A seguir las huellas Y es obvio Que vienen Detrás De esta puerta Vamos a ver si podemos Encontrar algo La puerta Está cerrada ¡No! ¡Alejo! Hasta acá el video de hoy Si quieren verla A continuación Vayan ahora mismo Al canal del Señor Bigotes Link en la descripción Porque lo que pasó Adentro de la casa de Alejo Realmente Fue increíble Ahí está mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!